Amor, la niña, vamos a verla. Amor, quítale esto, seguramente tiene, seguramente está sofocada con esto. ¿Ves? ¿Ves? Bueno, yo le voy a preparar el biberón. Ok, le vamos a dar este pequeñito porque ya está tiernita todavía. Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? No tengo mucho tiempo para el intro porque la bebé necesita comer. Pero hoy vamos a hacer 24 horas siendo papás, en año nuevo. Bueno, esta es la leche que le doy a todas mis recién nacidas, así que vamos a preparar este biberón rápido. Ok, vamos a hervir un poco de agua para hervir el biberón. Bueno, vamos a hacer la leche. Tu hija ya no tiene leche, tienes que ir a comprarle leche. Ok, mi amor, mañana. Creo que tiene hasta para noche, para la mañana, porque tienes que ir temprano en la mañana. Sí, mi vida. Bueno, ahí ya le he hecho una cucharada de estas al biberón. No, dos, esperense, está muy chiquita. Mira, ya tengo el biberón acá, mira que no está muy caliente. Ok, voy a recoger estas tazas, dáselo, yo ahorita se lo doy y escaneo el pañal porque seguramente está poco lleno. A ver amor, pero tú le cambias el pañal, porque a mí no me vamos a tocar cajita. Aguanta la niña bien, mi amor. Sí, 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 ya. Mira, ya, yo solo termino de cambiarle el pañal, ¿ok? Para no embarrarme de caca. Ay, niña, no. ¿Qué hiciste? Amor, ven que la niña es un desastre de bobo. ¿En serio? Espérame, voy, es que estoy cocinando la comida por el año nuevo. Voy. Mira, venga, ven. Niña, va a lo que sea tu hija. ¡Wow! ¡Wow, qué loco! No, pues hay que cambiarla. Ven, para acá. Espérate, quitarle la ropa. Ven, agarra el pañal ahí, porque la voy a limpiar. ¡Iu! ¿Qué es esto? ¿Qué va a hacer, pupo? Pregunta las tuyas. Mira eso. ¡Iu! ¿Muestras eso? Amor, ve, búscale ropa. Yo creo que la bañamos de una vez. Si quieres, mi amor, está bien sucia. Porque tomos, hay cosas que hacer. Sí. Sí, te voy a buscarle algún trajito para año nuevo. Buscas ahí, ahí te va a aparecer un trajecito para que dice mi primer año nuevo. ¿Aquí? No, acá. Ok. Perfecto, ya le puse el pañalito. Aquí ya le encontró el trajecito de año nuevo. Mira, arreglame eso porque yo no lo tenía así. ¿Por qué no? Solo la voy a limpiar con toallitas húmedas. No me dan ganas de bañarla porque la acabo de bañar. Ustedes saben que no es bueno bañarla recién ha sido tanto. La bebé hizo un desastre, literal. Se embarró hasta la pijama. Esto tengo que lavarlo. Tenemos que tirar esto. Vamos a cambiarla primero. Ok, bueno, ya está cambiadita, vean, se ve preciosísima. Mientras yo preparo comida, o sea, desayuno, hace un día muy feo. Bueno, pero para mientras, él se va a llevar eso para abajo para tenerla ahí y mecerla mientras yo cocino. Y desayunamos, obviamente. Ok, ven, ven. Mamá va a cocinar, ok? Ok, ven. Comida hoy vamos a desayunar pancito con huevo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, esto es lo que vamos a desayunar. Por acá tengo la niña y yo voy a empezar a desayunar primero porque él está cocinando. Me cambié para montar con el gran abrigo. Voy a jugar un poco con mi hija en lo que suena ir a su oficio. Con mi niña. Y mi niña. Después con papi ahora. Bueno, la niña no se puede sentar ni nada, así que le voy a llevar esto para que la acueste ahí. Y voy a llevarle unos juguetes que hagan sonido. Porque la bebé se entretiene con juguetes que hacen soniditos. Ya que es una bebé recién nacida y no es como que juegue literalmente. Estos son los juguetes que le encontré. Perfecto, aquí le traje esta y le traje los juguetes. ¡Venís a mí! Mira que niña tan hermosa. ¿Te tenemos, mi amor? ¡Está hermosa! ¡Suscríbete al canal! ¡Terminamos! Vamos a ver... ¡Miren qué descarados los dos! Dormiditos los vengo a encontrar. ¡Ey! ¿Estás dormido? No. ¡No! No, aquí estoy con la bebé. Tenemos que darle comer a la niña, ¿ok? Porque ustedes se durmieron como dos horas. No, no estamos dormidos. ¿No? Le puedes hacer tú el biberón. Yo voy a preparar la maleta, ¿verdad? Sí, mi amor. Por si no sabían, vamos a ir de vacaciones con nuestra niña. Ya en unos cuantos días. Así que tenemos que hacerle la maleta. Ya mi maleta está lista. Tenemos que ir a comprar la chocolate que la niña no tiene. Solo tiene para un biberón más. Vamos a ir juntos a buscarla porque necesito otras cositas por allá, ¿ok? Le vamos a dar un biberón grande porque es el biberón de la tarde. Milaida come cuatro veces en 24 horas. Una en la mañana, una en la tarde, una en la noche y como en la madrugada otra. Aquí pongo a la niña, mi amor. Le hago la bechita. ¿La despertaste? Sí, se despertó cuando me levanté. Amor, ¿cuántas onzas de agua le he hecho? Échale ocho onzas, las ocho del biberón. Ya no queda casi nada. Mira, tiene la estrella. No tiene nada. Vamos a la playa y le quiero llevar a la niña como cosas que se vean veraniegas. Voy a llevarle tres pijamas. Acá tengo esta que está muy bonita. Por cierto, mientras busco ropa les cuento dónde vamos a viajar. Vamos a viajar en crucero y vamos a ir a México, Las Bahamas, Honduras. Y eso es lo que voy a visitar. Y por acá tengo la ropa ya elegida. Ya solo faltan las diademitas y eso. Ya estoy alistando lo que es pañales, diademas y todo. ¿En serio? Mira. Ah, ok, ok, amor. Bueno, las cosas las voy a echar en mi maleta. No quiero llevar tanta maleta porque me toca estarla cargando a ella. Así que vean, yo ya tengo mi ropa aquí lista. Ya se hizo un desorden aquí, pero bueno. Todavía tengo cosas que echar, así que tengo que ordenar todo todavía. Pero eso lo hacemos después. Tenemos que ir a comprarle leche. Ahorita mi papá de la niña le está dando de comer. Voy a ir abajo a ver qué está haciendo porque no confío mucho en los hombres para cuidar niñas. Vamos a ver qué está haciendo. ¿Qué le estás dando? ¿Qué le estás dando? Mi amor, la leche que yo le preparé. Eso no parece leche, ¿eh? ¿Qué es eso? La vas a enfermar. ¿Qué pasó, mi amor? Eso no tiene leche. Sí, claro que sí. ¡Ay, no! Mi amor, no es. Esto no es leche. La vas a enfermar. Eso tiene todas las proteínas que necesitas y minerales. Dame por acá. Tú la vas a enfermar. No había leche ya, ¿verdad? ¿Pero qué le das eso? Que daba un poquito. Ay, no. Mi amor, no hay leche. Pero no tenías que darle de esa. Es la que había. No tenías que darle eso. Dame esto por acá. Lo voy a tirar. Les digo que en los hombres no se pueden confiar para dejarle los bebés. Le hizo una leche a la niña. Literalmente eso no tenía ni mitad de onza de leche. Cuando se supone que ese biberón lleva dos tacitas de leche. Así que me va a tocar ir a comprar leche a la niña porque se va a empachar. Amor, te voy a traer el car seat. Me alista a la niña y te voy a traer un abrigo para que se lo pongas mientras yo me alisto, ¿ok? Ok, le vine a traer un abrigo a niña porque tenemos que la comprar leche enseguida. Le voy a llevar el carrito este para que la vaya listando. Me gusta mucho ponerle de estas sabanitas. Le llevo su chupete. Y su juguetito. Aquí está. Para que se sienta más con calosito. Ponle almohadas a la bebé y me ayudas aquí con el cálcer, porfa. Para que no se vaya a caer. Ok, sí, ya. ¿Vale? Mi amor, ya Ok, ya estoy lista Le voy a preparar la pañalera Y nos vamos, arrancamos Bueno Toma, nene La pañalera Y te llevas a tu hija, porfa Tenemos que ir a comprar leche Vamos Bueno, aquí vamos a comprar la leche ya Ok, ya llegamos Ahorita voy a traer un carrito Para poner la niña Miren Va ahí bien tapadita Ay, no le traje el chupete Se me olvidó Ahí viene Miren qué buen papá responsable Me dejaron aquí sola con la niña El papá se fue para el baño Bueno, me puse a ver ropa acá Porque resulta Que la ropa está en cel Está barata Y me puse a ver Encontramos leche No hay en aparte De leche Así que venimos a buscar De otra clase de leche Ok, literalmente La única leche que pude encontrar Es esta De la que yo normalmente Le doy a mi hija No hay Así que me llevaré esta Así que veis Así que veis Hay hambre No hay hambre Y no tenía que venir a traer esto antes Apurémosle ¿Por qué? Pobrecita Bueno, ya vamos para la casa ahorita Y ya entró la noche Son las 4 por ahí, 5 Él es un muy buen padre De cena Vamos a comer Alitas, me encantan estas alitas Ya me las había comido en un video y ustedes vieron Y de bebida la agüita fresca De coco Siéntese mi amor, siéntese Qué rápido Ya después de esto vamos a ir a acostar a la niña Porque tiene que dormir, le tengo que hacer su biberón Preparar dos biberones El de ahorita Y el de la madrugada Para no levantarme Vamos a darle en este biberón A hervir un poco de agua Perfecto Ok, vamos a hacer esta leche Vamos a echarle Dos cucharaditas De estas Vamos a echarle Vamos a echarle Mientras yo le doy mi broma a la niña Mi novio está editándome un video Ya se lo tomó todititito Vamos a sacarle el aire Bueno, ¿ya se va a dormir tu hija? Ok, le voy a poner una pijama suavecita Creo que le voy a poner esta por acá No sé si le queda Sí le queda, es tres meses Sí se ve bastante grande Es más grande que ella, no sé por qué Pero bueno, la voy a cambiar Creo que no voy a grabar cuando la cambie Porque está bastante oscuro Así que voy a Cambiar la habilita o algo como ustedes Perfecto Aquí va a dormir ya así Pero recordemos que acá se queda la cámara Yo la enciendo ahora Me gusta leerle algo antes de que se vaya a dormir Voy a leer este librito de Barbie Ok, ya que se durmió la niña Les voy a enseñar lo que compré Le compré estos pantaloncitos a Noah Con esta camisita porque estaban súper baratos Le compré esto a las bebés Estaba súper bonito Antes valía 13 dólares Y lo encontré a 3 dólares Ya que les mostré eso Le voy a preparar la leche a la bebé En este liberón Dos Cosos de leche No le voy a echar agua Sino que me voy a dar la botella de agua Bueno, arriba tengo una Y ya cuando lo quieras Le echo el agua Y se lo doy rapidito Bueno, después de eso Voy a hacer algo de comer Bueno, para que mi novio Ya me viene para su trabajo Sí, mi amor Mañana tengo que trabajar Y bueno, chicos Creo que es aquí Vamos a terminar este día Ya ahorita solo cocino Luego nos vamos a dormir Y ya Y bueno, chicos Espero les haya gustado este video ¿Qué opinan? ¿Es buen papá o no? Lo hice ¿Sí? ¿Sí? Sí, bueno O sea, le dio leche Bueno, no le dio leche Le dio agua Con una pizca de leche Pero bueno Bueno, chicos Espero les haya gustado este video No se olviden de darle like Suscribirse a mi canal Para más contenido similar Y no se olviden de comentar Si hubo un papá Nos vemos a la próxima Ah, y síganme en Facebook El link está ahí abajo Adiós